Espero que estén bien y que se lo estén pasando genial el día de hoy Un nuevo video tutorial en el cual les voy a enseñar a como poner un tipo de negocio En nuestra cuenta de Pinterest modo empresarial Primero que nada nos vamos a ir a esta opción que tenemos acá abajo Y nos vamos a ir a esta opción que tenemos acá arriba Después de eso nos vamos a ir a la opción aquí que dice configuración de la cuenta Y aquí en configuración de la cuenta nos vamos a ir a la segunda opción Que pone configuración de la cuenta de nuevo Y nos vamos a ir a tipo de negocio Aquí en tipo de negocio nosotros vamos a seleccionar Seleccionamos el tipo de negocio Y que tipo de negocio es el que tenemos Ponemos otros, organización lucrativa, negocio local, tienda internet, tienda minorista Marca, medios, persona pública o profesional Yo en mi caso pues lo vamos a poner Podemos ponerlo dejado en otros o podemos ponerlo en persona pública O profesional Entonces lo pones cualquier opción que tengas aquí Y en caso de que la opción que tengas aquí no es tan Pues simple y sencillamente lo dejas en otros Bien, después de eso Das hacia atrás y listo Y ya aquí se te arreglará o se te pondrá la opción que tú quieres Cualquier duda que tengas Hazme la saber en los comentarios Así para cuando Responderte a la brevedad posibilidad Dale like, comenta, comparte y suscríbete Hasta el próximo video